a mirar parte de estas fotografías y parte de los informes que se presentaron. Doctor, la idea es que nos expliques un poquitito qué fue lo que se tuvo que analizar y qué encontraron en parte de estas fotografías, arrancando por esta. Bueno, había, como se estaba mencionando, hay inconsistencias de distintos tipos o distintos niveles de inconsistencia. Dentro de las inconsistencias fácticas médicas, está lo que guarda relación a lo que era el relato del secuestro de ellos, del supuesto secuestro de ellos y cómo fueron torturados, etc., etc., y las evidencias físicas. Dentro del relato de ellos, ellos mencionan que durante el tiempo que estuvieron secuestrados estaban tapados la boca con cinta de embalar y los ojos con cinta de embalar. Por eso no podían verle a sus secuestradores. Y obviamente, si te sacan la cinta de embalar, va a presentarse algo que se llama alopecia areata, o sea, cuando vos tenés barba, vas a tener desprendida parte de la barba, va a haber parte que están sin pelos, porque quedan adheridos por la cinta de embalar. ¿Sin pelo y con alguna lesión en la piel? Con alguna lesión en la piel, exactamente. Cosa que no se ve. O sea, de hecho, en la misma foto que ellos agregaron al expediente, esta es una foto que ellos agregaron al expediente, no se observó. ¿Esto fue el día en el que fueron ellos rescatados supuestamente? Sí, en el día que fueron rescatados. ¿Y la cinta la tuvieron hasta ese momento? Bueno, ellos dijeron que prácticamente todo el tiempo. Pero de todas maneras, aunque no tengan todo el tiempo, va a haber una parte de alopecia areata, partes donde no está el pelo y partes donde sí está el pelo, que quedan adheridos. Que de buenas a primeras, cuando mucha gente tomaba incluso en broma diciendo, che, pero salieron con la barba perfecta y qué señor. Es que sí, es así. ¿No era una broma? Es que no era broma. No, son barbas afeitadas, barbas de cuidado. De hecho, en el video del momento de la liberación se observa que está perfectamente peinado el señor. ¿Qué más tenemos? Ese es uno de los primeros elementos. Dentro de esta misma foto ellos... La anterior, la anterior. Él menciona que le tuvieron apretado el cuello, etcétera, etcétera, y no hay lesiones en el nivel del cuello. También menciona que le golpearon la cabeza y tuvo una hemorragia nasal profusa. De hecho, se observa que no hay sangrado nasal, pero en el caso específico de él, se hizo una rinoscopía. Se introdujo un tubo como un endoscopio, se miró por dentro. No hay ningún vestigio de sangrado. O sea, si lo hubieran lesionado, eso quizás simple vista no se veía. Pero por lo menos internamente se podría haber visto. ¿Y la rinoplastía no...? En la rinoscopía. En la rinoscopía no hubo ningún tipo de... No se vio nada. Y eso está firmado por el otro rinolaringólogo. Correcto. Y eso se hizo después de haberlo liberado supuestamente. Sí. O sea, todos estos estudios se hicieron el 30, el día de la supuesta liberación. O sea, no pueden decir pasó mucho tiempo y por eso la lesión no se veía. No, no. Vamos a la siguiente fotografía. Algunos elementos iniciales que tienen que ver con este estudio que se hizo. Bueno, acá sí se puede objetivar que hay unas equímosis, pero lamentablemente esta es prácticamente la única donde se ve más o menos el abdomen y hay otra que tiene un poquitito más. Esta es la parte, digamos, de la parte abdominal. No sé si tienes otra después de esta. Sí, a ver. A ver qué más tenemos respecto a esta fotografía. O una con menos zoom de esta, ¿verdad? Sí. Bueno, el problema acá que tenemos es esto, justamente. El problema que tenemos es que dentro, y ese es otro tipo de inconsistencia, es una inconsistencia ya del mismo informe del 30 con relación a lo que se visualiza en el video y se puede percibir por las fotos. Dentro de este informe del 30 los médicos señalan de que él tenía equímosis, moretones, desde el epigastro hasta por debajo de la zona umbilical y que incluían flanco izquierdo y flanco derecho, cubriendo una zona de 16 por 15 centímetros. Así específicos son. ¿Podemos ir a la anterior fotografía de nuevo? O si hay otra mejor de la siguiente. Y eso no se ve acá. No hay acá ese triángulo de moretones. Que supuestamente va desde aquí... No, 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 no. Esto es tórax. Esto es tórax. Lamentablemente, por eso les digo, esta foto no nos ayuda. Ahí empieza el abdomen, ¿verdad? Y ahí no hay... Ese es el epigastro y ahí no hay nada. No sé si tenemos... A ver, vamos a otra fotografía. Después de este dibujo... No, ese ya es Martín. Este ya es Martín. Pero en el... Es en esta zona. Es en toda esta zona. Y él no tenía eso. No sé si tenemos la siguiente porque estas sillas son las que se utilizaron para el... Para... Estas son las fotos que fueron en el alegato. Sí. Y en el informe. A ver, podemos ir a otra foto. Acá está. Esta es la foto. Esta es parte del trabajo que hicimos. Nosotros hicimos captura del video. Hicimos el video, hicimos captura cuadro por cuadro. El video que Telefuturo transmitió estando ahí. El video que se transmitió durante la supuesta liberación, que era creo que Telefuturo y ahí estaba también creo que Canal 13 y algunos otros canales. Pero este es el video que se transmitió y este es el epigastro. Esta es la zona umbilical. Este es el flanco, derecho, flanco, izquierdo. Si objetivamos esto, no se ve ningún moretón. Ninguna equimosis. Entonces, esa es otra inconsistencia. Segundo tipo de inconsistencia. La primera es fáctica y esta es una inconsistencia interna del informe, del informe del 30. Claro, que de buenas a primeras dista mucho de lo que se alegó por parte de Arrón respecto a las lesiones que tuvo. Exactamente. Pero no solo respecto a Arrón, respecto al informe en sí que se escribió desde el punto de vista médico. A eso me estoy refiriendo. Esta es una inconsistencia del propio informe. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras fotografías tenemos para compartir con el doctor Límite? Podemos pasar a la anterior. A la de Martí. A la de Martí. Con la culata de una pistola en el medio de la frente. Le rompieron la cabeza y eso le provocó una gran hemorragia, una hemorragia nasal y perdió el conocimiento. Lo único que tenía Martí en el momento de su supuesta liberación es un pequeño triangulito que era una escoriación. No es una equimosis, no es un moretón, no es una ruptura, no es una lesión contuso cortante. Sería una ruptura de piel. Cuando decís lo único, en todo el cuerpo... No, 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 no. En toda la parte del rostro. En toda la parte del rostro. Rostro, cuello y tórax. Ok. Era la única lesión que tenía. Él tenía una escoriación y esto responde a un mecanismo diferente. Una lesión de un culatazo de pistola que te golpeen como para hacerte desmayar. Es este el gesto, ¡taz! Entonces va a ser un golpe perpendicular a la superficie del cuerpo. Como en la parte de la piel de la región frontal, solamente inmediatamente debajo tenés hueso. Eso va a hacer que se rompa la piel. Se produce una lesión contuso cortante, hemorragia, etcétera, etcétera. Y si no se rompe, si el culatazo fue despacito, mínimamente vas a tener un moretón. No una escoriación. La escoriación responde a otro mecanismo, a un mecanismo de roce, que no es propio de un culatazo. O sea, con esos elementos, doctor, ya de alguna manera vos encontrabas una inconsistencia respecto a lo que se informó y lo que en realidad ellos habían sufrido supuestamente como lesiones. Exacto. Y para rematar, él también dice que tuvo una gran hemorragia nasal y también se le hizo un estudio otorrinolaringológico y no había sangrado. Y tampoco se ve. Tenemos otra fotografía, esta era la última. Respecto a... Bueno, esta era la última efectivamente. Y también el detalle de la barba. La barba era afeitada perfectamente. Que el otro día me contabas, doctor, cuál era la relación entre lo que tenía que crecer en realidad... 0.5 milímetros día, como mínimo, crece en esta zona. Y ellos estuvieron 15 días. Estamos hablando de una barba mínimamente de 5 milímetros o más de largo. Doctor, para cerrar, desde el punto de vista médico, ¿cuál es la conclusión a la que vos llegas respecto a la denuncia que hacen Juan Arrón y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo desde el punto de vista médico? Bueno, desde el punto de vista médico lo que se denota con esto es que hay, como te digo, inconsistencias demasiado grandes desde el punto de vista de lo que es el relato con lo que es los hallazgos físicos. Y hay inconsistencias internas del propio informe. Cuando vos tenés inconsistencias, eso hace caer por sí solo el valor probatorio de todo este elemento. O sea, cae el valor probatorio del elemento informe del ingreso de ellos. Al caer en el valor probatorio de eso, el abogado te va a decir mejor que nadie. Ya se crea una duda demasiado grande y hace imposible juzgar el hecho. Ese informe médico decía cosas que no se veía en el rostro de Arrón y Martí o en el cuerpo de Arrón y Martí. En el cuerpo de Arrón, como te acabo de mostrar, específicamente toda esa cuestión. Y el informe da cuenta de ausencias de lesiones que ellos afirmaban que sí existían. Y me falta el tercer tipo de inconsistencia, que es la inconsistencia lineal. La inconsistencia lineal se da porque ese es un informe solamente del ingreso. No es un informe de seguimiento del paciente, ni es un informe conclusivo. Y eso guarda relación específicamente con el tema del testículo de Arrón, que se menciona en el momento del ingreso que tiene el testículo derecho aumentado al doble del tamaño normal. Y lo que dice la ecografía de escroto que se hizo posteriormente es que el testículo derecho está en el tamaño normal. El testículo izquierdo está disminuido de tamaño por una preexistencia de una enfermedad que se llama varicocele. Ese es un tercer tipo de inconsistencia. ¿Se mintió en ese informe, doctor? Al menos no tiene el valor probatorio. Yo no puedo juzgar, no es mi función juzgar, pero no tiene el valor probatorio que se le atribuyó en su momento.